A continuación queremos que disfruten de un reportaje sobre lo que es la actividad de observación de aves. Esta actividad por cierto nos la ayudó a organizar David Ascanio, un reconocido guía de turistas de observadores de aves a nivel internacional. Aquí veremos una serie de beneficios de esta actividad que van desde el beneficio de estar en contacto con el ambiente, con la naturaleza, hasta el hecho de generar una actividad económica alternativa a ese modelo extractivista de oro y petróleo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, entre otras cosas. Esto es una actividad además que hace una economía más democrática, más horizontal y siempre manteniendo el ambiente para las próximas generaciones. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido que ha obligado a las personas a pensar más en una vida menos activa citadina y una vida más asociada a la naturaleza. Una de las cosas muy bonitas que sucedió es que la gente empezó a ver a través de su balcón. Todos teníamos una vida tan activa donde nos levantábamos, había que llevar los chamos al colegio, había que preparar la comida, había que ir al trabajo, volver. Y olvidamos esa ventana a la naturaleza que es el balcón de nuestra casa, de nuestro apartamento, ese cantar de las aves y de repente con esta pandemia que obligó a que el tráfico bajara, que obligó a que la actividad bajara, empezamos a escuchar aquello que cotidianamente no escuchábamos. Y una de las cosas bonitas que hemos encontrado los observadores de aves de Venezuela es que se ha incrementado el número de personas que les gusta observar la naturaleza y observar las aves e interpretar además los eventos naturales que desde sus propias ventanas, desde sus hogares, pueden disfrutar de las aves. Esto ha despertado un gran interés en observar las aves y su entorno, esos árboles, esas flores e incluso los cuerpos de agua donde las aves habitan. Se dice que después que la pandemia sea estabilizada, la tendencia va a ser hacia actividades turísticas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son zonas abiertas, tienes menos densidad, tienes menos contacto con otras personas y además hemos encontrado que como esta pandemia ha sido un gran disparador de crisis emocionales, la observación de la naturaleza se ha convertido en la gran terapia del ser humano para encontrar paz, para encontrar significado, para aceptar lo que está sucediendo y para ver la vida de una forma distinta. Si te das cuenta, nuestra ciudad es una ciudad muy verde y que a pesar de toda la contaminación que se puede haber generado y todo eso, tenemos una diversidad maravillosa, maravillosa, estupenda, llamativa y bueno, yo creo que eso ha conectado muchísimo conmigo, de verdad. Y ahora es increíble la cantidad de sensaciones que puedo tener el estar en cualquier lugar. Voy a visitar a mi mamá, que ahora está viviendo en el mar Es, y estoy ahí en el mar Es y estoy oyendo Es. Y estoy oyendo esto otro, y estoy oyendo lo otro y es como... ¡Qué emoción! Muy sabroso ver los ojos de impresión de un niño cuando le explicas que está dentro de una nube porque hay neblina o de un anciano que nunca había visto un pajarito o que no sabía que en Caracas habían pajaritos. Es muy sabroso, llena muchísimo en lo personal. Y en lo laboral, wow, es el mercado del futuro, mostrar lo que tenemos. Ya muchas veces o cada vez más se lee el eslogan de que el oro de Venezuela no es negro, sino verde. Pues para mí la oportunidad de trabajar en una empresa que me genera un beneficio económico a partir de una pasión, pues de manera personal es algo súper satisfactorio. Pero además de esto, este equipo ha iniciado como una... digamos con el proyecto, con la idea de ir poco a poco desarrollando educación y conciencia sobre el ambiente en diferentes localidades. Para esto, pues afortunadamente cuento con un equipo de trabajo que básicamente hemos tenido la oportunidad de ir tocando corazones en los lugares donde hemos estado y movilizando a algunos turistas, pues ellos han tenido la oportunidad de sensibilizarse sobre la naturaleza que están visitando. En ese sentido, esa relación mágica que uno cree que no existe entre actividad económica, sensibilización y protección de recursos sucede. Y el turismo de naturaleza es nuestra gran fortaleza. Yo siempre insisto, somos el décimo país con más... perdón, no, el décimo, disculpenme. Estamos entre los diez países más megadiversos del planeta. Somos el séptimo país con más aves del planeta. Tenemos unos recursos que heredamos y que son una herramienta, un capital fundamental para el desarrollo de este turismo. Entonces, sí, sí es posible. Actividad económica a través del turismo de naturaleza, conservación de la naturaleza, a través de los procesos de sensibilización de la audiencia que hacemos a través de estas actividades. Las bolsas de plástico hechas de petróleo y gas son contaminantes. Tienen una larga vida y al romperse en pequeñas partículas tóxicas, pasan a la cadena alimenticia. También causan la muerte muchos animales marinos que las confunden con alimentos. Y millones de aves y mamíferos son afectados. Diez minutos en sus manos y años en el ambiente, deteriorando su calidad de vida. Por todas estas razones, le invitamos a usar bolsas reusables para que de esta manera disminuya o elimine el uso de bolsas plásticas. El ambiente, el planeta y su salud se lo van a agradecer. Cuando usted aplica las 3R, reducir, reusar y reciclar, ayuda a disminuir el consumo de recursos naturales y su huella ecológica, evitando que se agrave el cambio climático con sus efectos nocivos, mejorando su calidad de vida. ¡Suscríbete al canal!